¡Gracias! 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 Si vous ne se mejoren, qui a la carte de l'Afrique, se va vous poser des questions sur l'Afrique. Tout le monde dit que je connais l'Afrique, je connais déjà l'Afrique, qu'on va voir si c'est vrai. Dans le groupe, il y a une partie qui vient de l'Afrique de l'Ouest, et une partie de l'Afrique centrale. Entonces vamos a comenzar por el Camerún. ¿Quién conoce el Camerún? ¿Vos entusias? Una pregunta. ¿Quién puede decir la capital del Camerún? ¡Bien! 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 Nos líos. Nos Navy. pasado est Bacon, nos Magnos. ¿Que no sé si Jacob aπωςado? Se nuestros yanliches se han conseguido. Tenemos muchas Perfections dewasser al Camerún. La letra de ¿Vas agradecí. y vamos a la palabra camionnaise 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 Bonsoir Bonsoir Bueno, a nosotros en Camerounes Cuando nos dicen bonsoir, nos dicen Eh bien Mamoamé Y vamos a la palabra Y vamos a la palabra camionnaise C'est trop bon ! ¡Gracias! 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 Hola, soy Fomo Brazzavilla. Para decir bonjour, vamos a decir Bote Napino. Vamos a decir Bote Napino. 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 ¡Bravo! Sexto fort. Vamos a hacer un chorro congolais. ¿Qué es lo que dice? Un chorro congolais que dice Tu, mi frío, unchallo, le camino de Dios o el camino de Satan. Se cantará. Mala. 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 ¡Vamos! 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 Si queremos la capital de Burkina Paso, es difícil. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a cantar la palabra Burkina. Vamos a traducir primero la palabra Burkina. Ok, yo voy a saluer la palabra Burkina Paso. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 C'est-à-dire que vous connaissez moi l'Africa! ¡Gracias! En followers del courco, les musulmans disent «Bonsoir» et nos dicen «Tien la milo ! » «Tien la milo ! » Et vous allez répondre «Tien la milo ! » 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡La gente, la gente que dice, ¿le significa el Señor en los cantos? ¡Vada! ¡La gente, la gente, la gente, ¡Los amores, amores! ¡Se acuerdanos de la gente! ¡Los amores! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!